¡Suscríbete al canal! Sexta marcha Margot en el séptimo lugar, mejorando por fuera Malena. A su costado lo hace Moa, luego su Helen. Más atrás ha quedado Dawin, última Antonina. Están ingresando de esta manera a los 800 con Hebrafina dominando. Hebrafina quedó adelante de inmediato, Rizopatronita pasa al segundo lugar y encima ha quedado Chalaca. En el cuarto lugar, por dentro, no Callecita, no, en el quinto puesto siempre lista. Están ingresando así a los últimos 600. En la punta, marcha Hebrafina, segunda Chalaca, tercera Rizopatronita, cuarta siempre lista, quinta su Helen. De esta forma, ingresan a la resta final. Hebrafina en la punta, segunda Chalaca, tercera Rizopatronita, cuarta su Helen. Último 150, Hebrafina es la que marcha en la delantera. Hebrafina llevando cuerpo y medio ventaja. En el segundo lugar su Helen. Último 100, Hebrafina adelante. Hebrafina cuerpo y medio, Malena pasa al segundo lugar. Hebrafina primera, llegan a la meta, segunda Malena. El tercer puesto para su Helen, cuarta Chalaca. Luego remata Rizopatronita, Antonina, a continuación Daguín. Luego Margot, siempre lista, no Callecita, no. Gana la séptima carrera del programa el número 9 de Hebrafina. Con Carlos Javier Herrera. Con Carlos Javier Herrera. Gana la séptima carrera del programa el número 9 de Hebrafina.